Hola que tal, bienvenidos a Tecnomotion Bien, este video está siendo grabado con Huawei Y5 2018 gama de entrada de Huawei para Perú En la configuración me he visto que me deja grabar en 1080 en Full HD 30 fotogramas, no tiene estabilización nada de eso, es un día soleado así que pueden ver acá lo que son las plantas el letrero, voy a hacer foco lo que estoy viendo en pantalla es que no está enfocando tan rápido, así que voy a hacer foco mediante toque en pantalla ahí por ejemplo ha perdido foco, ahí recién recupera, es un poco extraño esto, el micrófono ya lo estarán escuchando, que tal va obviamente al ser un gama de entrada no tiene estabilizador óptico, ni siquiera digital pero por lo que veo vuelvo a repetir, en la pantalla se ve bien el verde le damos acá con la puerta acá he hecho foco en la puerta para que se note el verde es un poco fosforescente, estoy viendo que la pantalla es un verde oscuro y la pared es más o menos ploma, lo está un poco azuleando pero no es tanto por ejemplo en VTLV Pro que también es gama de entrada con Android Go y todo eso era un poco más azul creo que está dentro de lo correcto ahora vamos a hacer un poco vamos a hacer el zoom zoom digital tiene hasta 4x es el máximo en digital pero bien dentro de la gama creo que está bien al menos lo que me está mostrando en pantalla otra cosa va a ser el resultado que van a ver ustedes en YouTube algo antes de reproducir muchas gracias por este video suscríbanse en el like vamos a ver con este color lo hace bien bueno, ustedes ya van a decidir en eso muchas gracias 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 Gracias.